El balón para Menéndez. Achica la cancha, carrera y bomba. ¡Qué golazo! ¡Me vuelvo loco! ¡Golazo! ¿Vos viste lo que hizo este muñeco? ¡Me vuelvo roco! Ramiro Carrera. Minuto 7, minuto 8 del segundo tiempo. Bomba divina. Bueno, gol viral en Tucumán. Y estamos uno a uno. Tremendo el fierrazo de Ramiro Carrera. En la salida de Anus, que es interceptada. Se adelanta en el momento justo de la ex gimnasia y Arsenal para anticipar a Belmonte. Y ahí está el pique, sí. Y el ingreso de la pelota en su totalidad. ¡Qué buen disparo de Ramiro Carrera! Y el partido empatado otra vez.